Bueno, gracias Mariel. Seguimos en este hora 23 tan particular de esta noche. Hemos hablado bastante de los problemas en los ojos. Ahora vamos a hablar de estos grandes operativos que se están trabajando ahora con miras a lo que se viene con el carnaval. Mucho tráfico en las carreteras, movimiento en las terminales, que pasajeros, que conductores, que las empresas. Bueno, definitivamente se tiene que trabajar de manera integral para brindar toda la seguridad necesaria a los ciudadanos que van a estar de viaje por estos días. Este fin de semana ya es el último convite. Imagínense cuán rápido en Oruro, cuán rápido ha pasado el tiempo. Damos la bienvenida a nuestros invitados esta noche. De inicio al Coronel Alfredo Araos, Director Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Coronel, qué gusto tenerlo en hora 23. Buenas noches. Bienvenido, Coronel. Muy amable, muchas gracias. Para mí el gusto de estar en este programa y en este prestigioso canal y de esa manera llegar a más personas a fin de poder advertirles y concientizarlas, llegar con algún mensaje de prevención en este caso acerca de la importancia y principalmente que se acercan los carnavales de no conducir en estado de inconveniente. Exacto, muy importante sobre todo en este estado de ebriedad, ¿no? Muy bien, y también damos la bienvenida a don Álvaro Ortuste, él es el Jefe de Transporte Terrestre y Ferroviario, representante de Transportes de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, don Álvaro Ortuste. Qué gusto tenerlo en el programa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en su prestigioso canal, en su prestigioso programa. Bienvenido, doctor. Bienvenido a viajar tranquilo, para eso se requerirá mucho control, bastante enérgico en muchos casos. Es cierto, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser las políticas de nuestro comando general en el marco del plan Tucuy-Ricuy, y esta vez en alianza con lo que viene a ser la Autoridad de Telecomunicación, de Fiscalización de Telecomunicación y Transporte, aquí con el licenciado Álvaro Uruste, hemos podido organizar un seminario, taller, unos cursos de capacitación a los señores operadores de las empresas de transporte interdepartamental, también a los señores transportistas, a fin de poder llegar a ellos con temas, algunas veces recortándoles los conocimientos que ya tienen, otra vez es desforzando los mismos y con algunas innovaciones a fin de poder precisamente prevenir ahora con ellos el tema de la no conducción en estado de inconveniente, el no distraerse principalmente mientras se están conduciendo. Hemos tenido una buena receptividad por parte de lo que es el sindicato de transportes, y esperamos que estos carnavales importantes, ¿no?, que tienen un mayor flujo de gente que viaja de La Paz a Oruro, recordemos que siempre ha sido así, y vayan a transcurrir sin mayores incidentes, por una parte, ¿no?, este tema de prevención. Por otra, también tenemos el tema de ya los operativos de control que vamos a realizar precisamente para ya establecer algunas sanciones, algún tema de ya en el campo, en nuestra carretera La Paz a Oruro, viendo la proximidad de este importante evento. A ver, tengo entendido que se han tocado varios puntos acerca de esta capacitación que se ha hecho a los choferes de transporte terrestre, pero además no solamente se los ha capacitado, también se los ha evaluado. ¿En qué consistió esta evaluación y qué resultado se obtuvo de ella? Bueno, evidentemente hemos tenido como objetivo y de forma voluntaria los señores transportistas, como ya lo había dicho, con el apoyo del Sindicato de Transportes Interdepartamentales, hemos podido capacitar a 202 conductores del 6 al 9 de febrero en horarios tanto de la mañana y de la tarde, y hemos tenido como objetivos fomentar la conducción responsable y el transporte seguro, incentivar el buen trato y la calidad en la prestación de los servicios de transporte público en general, así como promover la conducción de este medio como una actividad profesional, selectiva y eficiente para el bien de la sociedad en su conjunto. Pero también hemos tenido los objetivos específicos. Estos han sido enmarcados en lo que viene la legislación de tránsito, la ley 165, ley del transporte, primeros auxilios, psicología vial, mecánica básica, conducción defensiva, y como ya lo había dicho anteriormente, principalmente en la cuestión de sensibilizar sobre las consecuencias de conducir en estado de ebriedad y todo ello. De hecho hemos tenido una dinámica también, ¿no? Los señores conductores han aportado con algunas ideas, han habido una retroalimentación en lo que viene a ser, al final de todo ello hemos podido ver que estos amigos conductores hayan adquirido un certificado que les acredita haber pasado este curso. Esperemos que se cumpla, ¿no? Porque uno a veces aprende para el examen y después se olvida. Esperemos que eso no suceda y estamos seguros que estos carnavales, como ya lo había dicho anteriormente, va y en bien de lo que viene a ser la evolución, la dinámica emocional de nuestra sociedad, tengamos unos carnavales sin accidentes y felices. Ojalá, 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 definitivamente, coronel. Así va a ser. Don Álvaro Ortuste, representante de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, definitivamente la encargada de establecer las normas que tienen que ser cumplidas dentro del Estado Nacional respecto del transporte, de las telecomunicaciones. ¿Cuán importante el rol que juegan ustedes ahora en que se involucran de manera absolutamente directa en estas tareas ya en coordinación con la Policía Nacional que hace de brazo operativo a las disposiciones del ATT? Cuéntenos, desde la visión del ATT, ¿cómo se está trabajando en este año? Antes quisiera complementar algo que señaló acá el coronel, y es que precisamente de manera unificada, de manera conjunta, se ha encarado este tipo de cursos de capacitación que no solamente van en tópicos de policía y de tránsito, sino también en temas regulatorios. Concretamente se les ha explicado a los capacitados cuáles son las implicaciones de tener algunas infracciones. Para eso se les ha hecho una explicación de las infracciones y sanciones que pueden llevar a cabo una imprudencia de parte de ellos. Esto yo creo que ha traído muy buenos resultados, se nota satisfacción de parte de los conductores, igual de los operadores, y los resultados los vamos a poder ver, digamos, en el transcurso de los próximos días, y en estos días precisamente de carnaval, que es el objetivo, donde seguramente mostrarán celo, profesionalismo, se marcarán en las normas, en las reglas que se les ha hablado, y que ellos las han aceptado de muy buena manera, ¿no? Pero, sobre ello, ¿cuántos choferes, cuántos representantes participaron de estos talleres, y si estos se van a encargar de socializar, seguramente en sus bases, precisamente lo aprendido en el taller? Así es, más o menos han asistido 257 conductores, es el 70% de los operadores que hay en La Paz, y estos tienen la obligación de replicar en el interior, de tal manera que se produce un efecto multiplicativo del conocimiento y de la conducta que debe observar el conductor. Entonces, esto nos da una garantía de que de alguna manera vamos a iniciar este proceso de concientización y de capacitación, de manera que el usuario, que es el beneficiario, en realidad, de todo este proyecto, de toda esta capacitación, se vea beneficiado, se vea bien tratado, digamos, por parte del conductor y del operador de transporte interdepartamental. De hecho, en nuestro país, como decía acá el coronel, a veces se resiste, ¿no?, como que de repente se compromete muchas veces a hacer las cosas, pero después actúa mal. Ahora, el mandato de la ATT es bastante claro, de la policía, mano dura, o sea, la ley se tiene que aplicar como tal, y las sanciones tienen que ser lo más severas que establezca la ley. Así es. En realidad, los controles es una forma de poder establecer un orden, un orden en el conductor y en los operadores. Se puede incrementar bastantes controles, pero debe ir acompañado de una concientización y de una capacitación, de tal manera que nosotros pudiéramos establecer de aquí a unos años de que el grado de infracciones, de sanciones, va disminuyendo. Ese es el objetivo. Y qué mejor cosa, que aparte del control, exista el tema conciencial, que es algo que queremos incluirles a los conductores y a los operadores principalmente. Ojalá y llegue definitivamente a los señores transportistas que nos están viendo. Definitivamente hay que cambiar el chip que tenemos acá, de no respetar las normas, de desafiarlas, de estar siempre enfrentados a ellas. No, respetando las normas, protegemos nuestras vidas y lo más importante, de mucha de la gente y familias que estamos transportando en un vehículo, sobre todo interdepartamental, como en este caso van a trabajar más por las fiestas de carnaval.